Les voy a leer Mucho perro y la razón por la que un día decide abandonar a la familia de Silvia Schuher. ¡Pobre Mucho! Las cosas le salen muy mal. Y no solamente una, sino todas. Lo que se dice todas. Cuando le piden que cuide la casa, él se queda dormido. Cuando le tiran una pelotita para que la atrape, a él se le pierde de vista. Le ordenan que se siente y se para en dos patas. Espera una caricia de aprobación. Cuando lo mandan afuera para que no ensucie, se pone a desenterrar huesos viejos, se llena de barro y en un descuido deja toda la miseria otra vez. Lo quieren lucir entre las visitas, claro. Le dicen que extiende una pata y él de los nervios se empieza a babear sobre los zapatos del invitado. Le exigen que se quede quieto, muy quieto, y él va derecho a un rincón. Solo con mover la cola porque se distrae provoca una catástrofe. Un mueble que se estropea, un jarrón que se desarma. Pobre mucho. Tiene la mala suerte de que nada le sale bien. Ni siquiera ladrar. Porque es tan miedoso que cuando un ladrón se le acerca, él se queda sin voz. O se equivoca de idioma y en vez de decir ¡guau! le sale algo parecido al trino de un pajarito. Pio, 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 pio. Algunos piensan que el problema de mucho es lo mucho que lo miran. Los que dicen eso proponen que se lo rete muchísimo más. Otros opinan que mucho es sordo. Otros, un perfecto distraído. Cada uno tiene una idea distinta sobre el animal. Pero todos coinciden es que es muy animal. El nene de la casa defiende a su perro diciendo que el pobre no tiene la culpa de haber nacido tan perro y tan poca persona. En eso, tiene razón. La cuestión es que de golpe, cansado de sus fracasos, el bueno de mucho carga sus pertenencias en un atillo y decide abandonar a la familia. Triste, pero seguro de lo que hace. Mucho se va de la casa cuando ya todos se han ido a dormir y sin mirar hacia atrás ni hacia adelante empieza a deambular sin rumbo. Tan triste y tan sin rumbo va que no se da cuenta de lo que le está pasando. Y es que durante toda la noche, por no mirar el camino, lo único que hace es dar vueltas y más vueltas a la manzana. Mucho tiene tanta mala suerte que cuando amanece sus dueños lo encuentran durmiendo como un angelito en el portón de la casa. Está tan agotado que no hay grito ni cosquilla que lo despierte. ¡Qué castigo! Suspira la dueña cuando lo ve, pero enseguida se arremanga y carga en brazos al perro para que su esposo pueda sacar el auto. ¡Qué castigo! Repite, pero ahora con una sonrisa. Si no fuera porque es tan lindo, no sé qué haría con él. Y colorín colorado, colorado colorín. La primer parte de este cuento. Mucho perro y la razón por la que un día decide abandonar a la familia de Silvia Schuher llegó a su fin. Mañana escucharás la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!